¡Gracias! Recibí el corazón con todo el alma No me arrepiento a pesar de tu traición Al darme cuenta que eres una tirada Me enamoré y el destino me engañó Habiendo tantas mujeres en el mundo Tenías que ser tu mi única desesperación Me diste el corazón y me lo diste vivo Tu amor te engañó y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana con el que está de amarte Tenías de matarme para ya olvidarte Porque tenías que ser tan tirana Tiana ya no más, mi pobre corazón Ya no te aguantas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!